Con esta base han conseguido estas ventas, miren. Moisés Caicedo, o sea en el top 1, Moisés Caicedo, 5 millones al Brighton. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de editorial. Editorial, más que nada una historia también, podemos decirlo. Últimamente venimos hablando mucho de Independiente del Valle, este equipo que llegó a la final de la Sudamericana nuevamente. O sea, en los últimos años es tremendo la cantidad de finales que ha tenido. Va a tener una final de Copa Libertadores, también ha ganado una Copa Sudamericana enfrentando a Colón. Siempre en competencias internacionales haciendo frente a gigantes, sin tener el equipo más vistoso, sin tener el equipo más caro. Pero con un fútbol que la verdad te enamora y te gusta. Ahora, ¿cuál es el secreto que se esconde detrás de todo esto? Bueno, hoy vamos a leer un tweet, un hilo mejor dicho, un hilo de Twitter. Que habla un poco de la historia de Independiente del Valle en estos últimos 10 años. Así que, te recomiendo que te quedes, que te sientes tranquilo a disfrutar un poco de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar, por supuesto, del hilo. Y también vamos a analizar un poco, dando nuestro punto de vista. Y si les gusta este tipo de contenido, ya saben, podemos hacerlo más seguido. Y también está de más decirles que... Mira, no quiero spoilear nada, ¿no? Pero probablemente estemos en la final de la Copa Sudamericana y apoyando a Independiente del Valle. Así que, déjennos ideas de lo que les gustaría ver ahí abajo. Si quieren que hagamos un blog reaccionando al partido. Si quieren que hagamos un blog de previa y otro reaccionando. Si quieren que hagamos un vivo también desde allá. Bueno, nada, lo que quieran lo dejan ahí abajo en los comentarios que con gusto lo vamos a hacer. Porque vamos a ir. Vamos a ir, por supuesto. Se los prometimos y lo vamos a hacer. Ahora sí, vamos a disfrutar juntos de lo que es este hilo de Twitter. Para empezar, vamos a leerlo. Yo leería tweet por tweet. Iría bajando, obviamente, a poquito. Se los voy a ir mostrando. Y además, iría metiendo alguna que otra idea nuestra que tengamos. O sea, en este caso mía. Y por supuesto, ustedes a medida que vayamos haciendo el tweet. Me encantaría hacerlo en directo esto. Pero bueno, si veo mucho apoyo, quizás hacemos un directo más de intercambio. Pero bueno, a medida que vayamos leyendo cada idea. Me gustaría que ustedes dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. Vamos a leer. El modelo independiente del Valle. Ese es el título del tweet. En cuestión de 10 años logró ser un equipo modelo en la región sudamericana. Por su gran nivel competitivo internacional. Y tomando como base a los juveniles. ¿Cómo logró todo esto en un corto periodo de tiempo? Bueno, te lo cuento en este hilo. Este es el tweet de Juan Ignacio Gallegos. Así que lo pueden ir a seguir ahí en Twitter. Desde acá le agradecemos por haber hecho este trabajo periodístico. Porque es un trabajo periodístico de investigación. Y bueno, seguimos leyendo. Hace 14 años que el Club Deportivo Independiente, que en 2014 cambió su nombre a Independiente del Valle, se encuentra en Primera División y se encuentra en pleno momento de auge dirigencial y deportivo. Es decir, acompañan las dos aristas del equipo. Lo dirigencial y lo deportivo. En este tiempo ha conseguido ser finalista de la Copa Libertadores en 2016. Video que tienen en el canal secundario. El camino de Independiente del Valle a esa Copa Libertadores. Campeón de la Copa Sudamericana 2019. Finalista de la actual. Además de ser campeón ecuatoriano en 2021. Y ser la base de la selección ecuatoriana que clasificó al Mundial de Qatar 2022. Tremendo. Una estadística tremenda, la verdad. Esto tan solo en los últimos años. Pero ustedes no saben todo el proyecto que viene. O sea, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Estos últimos años tuvo resultado. Pero el trabajo que se viene haciendo es hermoso. Es tremendo. Porque no es de tan solo estos últimos cuatro años que tuvo las finales y más. No, no. Se viene trabajando hace bastante. En juveniles consiguió ser campeón de la Libertadores Sub-20 en 2020. Y finalista en dos oportunidades. 2018 y 2022. Pero todo esto no se hace de la noche a la mañana. Sino que hay una historia detrás. Aquí te lo cuento. En 2014, un grupo de empresarios e inversores ecuatorianos. Deciden comprar el club con una visión a futuro. Buscando ser creativos. Entablando un proyecto social. Especializarse en juveniles. Encontrar algo diferente en donde todos ven algo igual. Me gusta esa idea. Hasta el momento, en Ecuador se encontraban futbolistas con muchas condiciones. Pero con poco lugar donde desarrollarlas de la mejor manera. Es decir, muy poco profesionalismo de la formación. Los grandes futbolistas ecuatorianos salían por fuerza propia y no por un buen desarrollo. Esa es una buena idea también. Me encanta. Porque te está hablando de que el talento está. En cada país hay talento. En todos los países del continente hay talento. Pero está en vos encontrarlos y explotarlos. O sea, explotarlos en el sentido de tenerlos en tu cantera. Poder formarlos. Darles las herramientas necesarias. Y de esa manera, no forzar. Porque hay muchos jugadores que terminan llegando, pero de manera forzada. En el sentido de que tienen que buscarse su espacio. Y de este lado, Independiente del Valle intentó darles las herramientas necesarias. Y de hecho, los resultados están a la vista. Ecuador está en un nuevo mundial. Da mucho énfasis en sus juveniles. Y buscan que sean un agente de cambio para su comunidad. Ya que en Ecuador los futbolistas surgen desde comunidades muy complicadas. En tema de delincuencia, tráfico de drogas, etc. Independiente del Valle les brinda herramientas educativas y sociales para formar. Se basan en un proceso formativo de carácter de beca internado. Los juveniles viven en la casa de juveniles de Independiente del Valle. Donde se encuentran más de 120 futbolistas desde los 12 años de todo el país. Donde buscan separarlos de un hábitat complicado para su formación profesional. Bueno, esto es lo que acá en Argentina se le llama pensión. Cada club tiene una pensión. Algunos tienen pensiones más grandes, más lindas. Otros más chicas. Pero son lugares para los jugadores que no cuentan con un hogar. O mejor dicho, que no cuentan con los recursos necesarios. Como por ejemplo, para ir a entrenar. O para tener una buena vida. Descansar bien. Alimentarse bien. Y en este caso, Independiente del Valle lo que hace es eso. Acobijarlos. Y tenerlos en el club. Y de esa manera poder llevarlos ellos. O sea, ir educándolos ellos. Sin separarlos de su familia. Porque al fin y al cabo no es la idea. Pero de esta manera vos te garantizás el tenerlos en el club. El que estén cuidados. Y eso es muy importante hoy en día. Bueno, y darle todas las herramientas para desarrollar su potencial. Para ello les brindan habitación, alimentación, especialistas en nutrición. Estudios psicológicos, entre otros rubros. O sea, psicólogos, perdón. Entre otros rubros. Y todos guiados al alto rendimiento deportivo. Eso es una gran idea. Y un gran recurso que te brinda en este caso el club. Así que bien por eso. Para la captación de estos juveniles se hicieron un lugar desde abajo. Buscando la proactividad de las formativas. Es decir, darles oportunidades a los juveniles. Y con rápida inserción en el primer equipo. Buscando encontrar jugadores competitivos en situaciones determinadas. En el fútbol juvenil se impone un modelo de juego de 4-3-3. Que así decidieron y el que más. Y mejor se amolda las ideas del club. Estudian los datos de los juveniles. Pero no analizan a los rivales. Como si sucede en el primer equipo. En donde no se limita el sistema de juego. O sea, en las juveniles tienen siempre la idea del 4-3-3. En la mayor, o sea, en lo que es la primera división. Si se puede ir intercambiando. O sea, ir con un 4-3-3. Con un 4-4-2. O sea, ir cambiando en base a tu rival. Pero en las juveniles siempre se juega 4-3-3. Con una idea de juego clara. Que es la que viene pregonándose mucho tiempo. Y es la que se traslada hoy en día en primera división. Porque Independiente del Valle juega muy bien al fútbol. Y por eso a más de uno lo disfruta. Y le gusta verlo jugar. Así que bien por esa idea también. Existirá gente que creo que no esté de acuerdo. Por supuesto puede ser. Está además de decir lo que se pueden expresar en los comentarios si quieren. Pero yo lo veo muy bueno. Eso de no estar analizando al rival. Y estar pensando más en cómo jugar nosotros. Con esta base han conseguido estas ventas. Miren. Moisés Caicedo. O sea, en el top 1. Moisés Caicedo 5 millones al Brighton. José Angulo 4 millones a Granada. Joel Ordóñez 4 millones al Brujas. José Brutado 3 millones a Bragantino. Ángelo Preciado 3 millones a Genk. Además de Gonzalo Plata, Piro Incapié, Alan Franco. Y jugadores que son jugadores de selección básicamente. Claro, porque Piro Incapié por ejemplo. La venta no fue tan alta. Porque fue a Talleres. Pero Talleres después lo vendió a un precio tremendo. Mismo con Gonzalo Plata. Que se lo llevó el Sporting de Lisboa. Nada. Hay muchos jugadores que han pasado por Independiente del Valle. Y hoy en día están en un alto rendimiento a nivel internacional. Pero bueno, la mayoría de estos jugadores son jugadores de selección. Así que es tremendo. Para conseguir estos logros desde un principio se buscó construir un equipo competitivo. Con rendimiento sostenible en el tiempo a base de formación de esos jugadores. El mercado ecuatoriano estaba monopolizado por los grandes del país. Y por eso busca su capital en la formación. O sea, ¿cómo es esto? Pero vos no tenés las herramientas. O mejor dicho, no tenés los recursos para poder competir con los gigantes. Entonces, ¿qué haces? Te reinventás. Intentás buscar una manera para poder llegar a competirles a ellos. ¿Cuál fue la solución? Sacar juveniles. O sea, en lugar de comprar. Ya que no podés competir con los gigantes de Ecuador. En lugar de comprar, formás. Formando, no gastás lo mismo que comprando. Y tenés resultados mejores. Porque incluso tenés poder de reventa. Así que... Increíble. Increíble. Cada vez que voy leyendo más me sorprendo más. Ser una sociedad anónima ayuda a esto. Ya que aísla procesos políticos. Que cambian la visión y estrategia del club. Y mantienen un rumbo y una idea dirigencial desde hace más de 10 años. Bueno, eso es importante también. En los clubes por lo general se bota cada X cantidad de tiempo. Y aparentemente acá no. Entonces podés sostener una idea a largo plazo. Eso es muy bueno también. La idea del juego fue una construcción que llevó mucho tiempo. Participaron muchas personas en él. Como el entrenador de la selección de ese entonces, Gustavo Quintero. Academias, directores deportivos y especialistas europeos. Donde plasmaron los siguientes pilares fundamentales. Protagonismo del partido desde la posesión. El pase como fundamento principal. Equipo corto. Jugar en campo contrario. Explotar capacidad individual de 1 vs 1 por las bandas. Capacidad de ser proactivos mentalmente. Estar siempre preparados para la siguiente jugada. Fíjense que todas las cosas son... O sea, todos estos ítems y características son cosas que vemos en el equipo principal hoy en día. O sea, que vemos en la primera división. Que vimos en esta copa sudamericana y que venimos viendo hace mucho tiempo ya. Así que es tremendo como se mantiene. Para esto hay que tener estabilidad financiera. Generada por los juveniles con un fin en sí mismo. Se capta el mejor talento. Se le ofrece lo mejor. Con el mejor entorno para desarrollarse. Y así generar ese entorno como propio. En Ecuador no había capacidad humana para construir un club desde cero. Por eso contrataron especialistas europeos. Academias para tener mejores formas. El saber hacer. Estos son llamados nerds del fútbol. Que son innegablemente un complemento fundamental de los deportistas. Tremenda la foto de Pierito Incapi ahí. Muy buena. En este aspecto buscan alejar a los ex jugadores. Que se reciclan en entrenadores. Y se siguen reciclando a dirigentes. Que pueden tener la experiencia como base. Y son importantes. Pero no son el techo. Es cierto. Eso está muy bien. Los datos son un elemento importante a la hora de tomar decisiones. El Big Small Data. Como fuentes de poder. Buscan conocer qué tipo de datos ayudan a enriquecer los métodos. Enfocar las decisiones en probabilidades. Y no ser determinista. Determinista. Bueno, no sé si está bien escrito o no eso. Salir del blanco o negro. Eso está bueno. La escala de grises siempre tiene que estar. No eso blanco o negro. Tiene que haber escala de grises. Eso es algo que me costó entender mucho en mi vida. Y sin embargo, hoy en día lo llevo. Hay que identificar cuáles son los datos necesarios para nuestro modelo. Eso es el Small Data. Para conocer si tu equipo está logrando lo que tú quieres realmente. Bueno, ya queda poquito. Moldearon la captura de los datos con una academia de datos específica. Definieron en conjunto, por ejemplo, qué es un pase correcto. Qué es una intercepción. Para tener una visión objetiva de la realidad. Los datos físicos y los analistas de los equipos rivales entran aquí. Bueno, les traigo este modelo interesante y de moda hoy en día. Espero que les haya gustado. Y si así fue, les estaría muy agradecido si me ayudan con un like, retweet o siguiéndome. Bueno, acá vamos a darle like y vamos a darle retweet. Se lo merece Juan Gallegos. Lo pueden ir a apoyar si quieren. Le pueden ir a dar favorito en Twitter. Nos pueden ir a seguir de paso ya que están. La verdad es que me sorprendió mucho. Me gustó mucho el tweet. Para el que no conoce la historia de Independiente del Valle de estos últimos años. O que no conoce el proyecto. O que recién lo está viendo por primera vez en una final de copa. Dice, che, qué es Independiente del Valle. Bueno, acá tienen un breve resumen de lo que es en estos últimos años. En estos últimos 10 años Independiente del Valle. Es una locura. Yo creo que viene desde hace más tiempo. Pero bueno, en estos últimos 10 años es lo que vieron en el tweet. Así que nada, sudamericanos. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, recuerden dejar un me gusta. Comentar, compartir, suscribirse al canal. Apóyenlo a este video. Si quieren que hagamos mucho contenido allá desde Córdoba. Para ver la final de Independiente del Valle. Frente a Sao Pablo. Que ahí vamos a estar. Y bueno, como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y chau chau.